Lindo capullo de Adelie Si tú supieras mi dolor No respondieras a mi amor Y calmar a mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Adelie No hay en el mundo para mí Otro capullo de Adelie Que yo le brinde mi pasión Y que me des un corazón Tú sola eres la mujer A quien he dado mi querer Y te juré lindo Adelie Fidelidad hasta el morir Por eso yo te canto a ti Lindo capullo de Adelie Dame tu aroma, acelerón Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Adelie No hay en el mundo para mí Otro capullo de Adelie Que yo le brinde mi pasión Y que me des un corazón Tú sola eres la mujer A quien le brinde mi pasión A quien le brinde mi pasión Y que me des un corazón Y que me des un corazón Y que me des un corazón Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Adelie Vamos a casa de Pedro el Porto Para que bailes el sol Vamos a casa de Pedro el Porto Vamos a casa de Pedro el Porto Vamos a casa de Pedro el Porto Para que bailes el sol Por la noche y por el día Tú la puedes visitar Esa casa es alegría El sol no puede faltar Vamos a casa de Pedro el Porto Para que bailes el sol Para que bailes el sol Vamos a casa de Pedro el Porto Para que bailes el sol Yo te doy la dirección Para que tú des con ella Tú verás a Micaela Ella allí no pierde un son Vamos a casa de Pedro el Porto Vamos a casa de Pedro el Porto Para que bailes el sol Vamos a casa de Pedro el Porto Para que bailes el sol Viene un fracio con María Traen la botella de ron Esa casa es alegría Con tremendo vacilón Vamos a casa de Pedro el Porto Para que bailes el sol Vamos a casa de Pedro el Porto Para que bailes el sol Pero el Porto Siempre está bailando el sol Pero el Porto Siempre está bailando el sol Pero el Porto Pero el Porto Siempre está bailando el sol Pero el Porto Siempre está bailando el sol Lo bailan todas las nenas Con el Porto Y con ronco Pero el Porto Siempre está bailando el sol Vive aquí mismo en Cienfuegos, padre en las casas y tacón Pero el gordo siempre está bailando el sol Yo te doy la dirección para que tú des con ella Pero el gordo siempre está bailando el sol Verás a Micaela, ella allí no pierde un son Pero el gordo siempre está bailando el sol Siempre lo ves en La Habana, en Galeano y Malecón Pero el gordo siempre está bailando el sol Tiene un brazo con María, trae la botella de ron Pero el gordo siempre está bailando el sol Pero el gordo siempre está bailando el sol Como goza Pero el gordo siempre está bailando el sol Un retomón de Libra Pero el gordo siempre está bailando el sol El rico son de mi Cuba Es un baile popular Tiene un ritmo cadencioso Estilo tradicional Y todo buen bailador De la ronca y el danzón De mambo y de guaguacó De guajiras y bolero Siempre se quita el sombrero Para saludar el sol Siempre se quita el sombrero Siempre se quita el sombrero Para saludar el sol El rico son de mi Cuba Es un baile popular Tiene un ritmo cadencioso Estilo tradicional Y todo buen bailador Y todo buen bailador De la ronca y el danzón De mambo y de guaguacó De guajiras y boleros Siempre se quita el sombrero Para saludar el sol Siempre se quita el sombrero Para saludar el sol Hay que bailar el sol Que en mi tiempo yo baile Hay que bailar el sol Que en mi tiempo yo baile Hay que bailar el sol Que en mi tiempo yo baile Hay que bailar el sol Que en mi tiempo yo baile El sol de la mafiadora Que rico y que suave Hay que bailar el sol Que en mi tiempo yo baile Ese son que está bailando En mi tiempo yo baile En mi tiempo yo baile Hay que bailar el sol Que en mi tiempo yo baile No te apures mi chiquita Y verás que rico y que suave Y verás que rico es Hay que bailar el sol Que en mi tiempo yo baile Con cuino, con cuino, con cuino Con cuino, con cuino, con cuino Y tres Lo bailaba mamá y ne Hay que bailar el sol Que en mi tiempo yo baile ¡Fuele a mano! Anda ¡Clarito! 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 Hay que bailar el sol Que en mi tiempo yo baile Te canto ahora lo que me pediste Una guaracha que es para gozar Sabe a guarajo, azúcar y melao Cuando le escuches te pones a bailar Tiene un tumbao Muy contagioso Que no me puedo, no me puedo aguantar Sabe a mulata, azúcar y melao Cuando le escuches te pones a bailar Sabe a mulata, azúcar y melao Cuando le escuches te pones a bailar Tengo para ti azúcar mulata 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 Amique 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 Te sigue Juana Tripita La negra más rutinera Amique 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 Te sigue Juana Tripita La negra más rutinera Amique 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 Yo soy tripita en La Habana Mi negra y lo que sea Amique Si viera Si viera como meneaba Tripita su cinturita Y solo con su pelucha solita se divertía Y decía se acabó Amique 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 Tripita en La Habana Amique Que nena más mala Amique Tu eres rompera Amique Yo soy sonero Amique Soy como soy Amique Dino como quiera Amique Mis son cubanos Amique Para bailar Amique Para gozar Amique Para rumbear Amique Que nena más santa Amique Vamos a rumbear Amique Vamos a cantar Amique Vamos a bailar Amique Que tiene Cristina en la cinturita Mantequilla Mantequilla Te digo que tiene en la cinturita Mantequilla Como menea Cristina en la cinturita Mantequilla Que tiene al perdón en la cinturona Cajebola Te digo que tiene en la cinturona Cajebola Cajebola Menea 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 en la cinturona Cajebola Cajebola Amique 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 Si viera como meneaba tripita su cinturita Y solo con su palucha solita se divertía Y decía se acabó Amique 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 Amique